Y por si acaso A la mujer que me enfocó La mujer que me enfocó A la mujer que me enfocó Y por si acaso I'm going to be able to get out of the world Y por si acaso I'm going to be able to get out of love Y por si acaso ¡Suscríbete al canal!